El último bloque de nuestro programa de hoy, en este martes 1 de septiembre, mes aniversario de Telpin TV, el 8 está celebrando su primer año de vida este medio de comunicación. La recuerdo, mañana, el doctor Brandalicio honrando la vida, siempre a las 21, jueves, Pinamar News, Sergio Misnovich, viernes, identidad femenina con Cecilia Bartolino y, por supuesto, todos los días, Marcelo González y la información con Telenosotros. Le conté en el bloque anterior que viene un periodista prestigioso, se trata de Alfredo Leuco, que estará llegando a Madariaga el próximo sábado 12 de septiembre a las 19 horas. La Argentina que se va, la Argentina que viene, será la temática abordada por Leuco, allí en el Salón de Eventos de Ferias Número 1 de la Asociación Rural de Madariaga. Es, por supuesto, la entrada libre y gratuita. Por una cuestión organizativa hay que retirar tarjetas en la oficina de la Rural en Madariaga, Mitre y Rigoyen, o si no, se ponen en contacto con nosotros a través de redes sociales, en Facebook, por ejemplo, Telpin TV o arroba Telpin TV. Y, con todo gusto, le estamos acercando una tarjeta el próximo martes para que usted también participe, si le interesa, naturalmente, de la presencia de Alfredo Leuco en Madariaga, en el marco de la Expo Rural 2015. Javier Cáceres, presidente de la Asociación Ayudarnos Hace Bien. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos. Muy bien. Gracias por la visita. A usted, señor. ¿Cuándo surgió Ayudarnos Hace Bien? Surgió ya hace aproximadamente cinco años. La verdad que, bueno, arrancando un poquito con la escuelita de fútbol. ¿Por qué surgió? ¿Cómo? Surgió, bueno, arrancando con la escuelita de fútbol, yo con la parte deportiva, ¿no? Dando algunas que otras clases en los barrios más bajos de Pina. Arranqué en el barrio Solidaridad, ¿no? Donde ahí también tengo mi familia y, bueno, también... ¿Por iniciativa propia o...? Sí, 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 más que nada, sí. ¿Vos armaste una escuelita? No, yo estaba con Deportes de la MUNI. Ah, Deportes de la MUNI. Sí, exacto. Y, bueno, empezando a trabajar y cuestiones, bueno, que se veían muchos chicos que veían, la verdad que vos los veías descalzos, ¿viste? En situación vulnerable. Exacto. Y, bueno, trabajando un poquito, bueno, empecé a juntar con algunos amigos y decir, bueno, vamos a hacer un campeonato de fútbol o algo como para empezar a ayudar de alguna manera, ¿no? Y empezamos con inscripciones de alimentos no perecederos y, en cuestión, bueno, empezamos a ayudar a comedores y después muchas acciones que empezaron a surgir durante todo este tiempo, ¿no? Y la verdad que fue muy lindo porque, la verdad, trabajar con gente realmente que lo siente, ¿no? Porque para estar en esto, la verdad que tenés que sentirlo realmente y tener un tiempo tuyo para hacer todas estas actividades, estas acciones, ¿no? Haber trabajado con Mario, con Mario de Paoli, con Cicela, con Cicel, también con un montón de gente, en Adriana, mi hermano, que de a poquito empezamos a trabajar y a hacer todo esto. La verdad que empezamos, cuando empezamos, empezamos con un home chiquitito y una netwood y después de a poquito empezó a sumarse gente. En principio era un grupo de amigos que se juntaban para darles una alegría a los pibes. Exacto, sí, sí. Y después eso fue mutando o fue creciendo. Sí, en sí, fue creciendo. En principio, después de haber hecho varios campeonatos de fútbol, que nos abocamos a la parte deportiva, ¿no? Futbolística, que era lo que me gustaba y bueno, y muchos chicos participaban. Después surgió lo de una correcaminata solidaria también, donde hicimos por primera vez, que fue dos semanas antes de Navidad, que este año está la posibilidad de volver a hacerla nuevamente, donde la inscripción era alimento de la canasta navideña. Y ahí se juntó un montón también de alimentos de la canasta navideña, donde repartimos también a comedores. Y era bueno porque hay muchas familias que, está bueno, por ejemplo, muchas familias que necesitan tener, la verdad que en su mesa tener un pan dulce, un turrón, y bueno, pensamos en esa parte. Y bueno, de ahí surgió también la fiesta del Día del Niño. Ahí vemos en imágenes algunos momentos. Sí, ahí el participativo, esto fue lo del Día del Niño también. El Día del Niño ha sido por ahí el evento convocante y en el que ahora ustedes se están centrando un poco en la actividad, ¿no? Sí, lleva un tiempo, exacto, sí, lleva un tiempo. Ahí está Benjamín Galeano, que el año pasado lo ayudamos. El nene tiene leucemia y se hizo un tramplante de médula donde su hermanita fue la donante. La verdad que juntamos en 15 días alrededor de 25 mil pesos y donde, bueno, se tuvo que hacer una intervención en La Plata. Y la verdad que fue muy bueno porque, bueno, en el 2015 también lo que hicimos con Benja, que era el 12 de agosto, cumpleaños, y como era cerquita la fiesta del Día del Niño, hablamos con una panadería, la Panadería de la Reina, que nos hizo la torta gigante, ¿no? Para cantar el cumpleaños de Benja y después también los amigos de la SUI, también déjame tirar el chivo también, porque la verdad que ayudan. Hicieron una torta también grande donde también cantamos los cuatro años de la fiesta del Día del Niño y fue muy emotivo, la verdad, ayudarlo a Benja y siempre cuando sale, siempre estamos abocados a los chicos nosotros, ¿no? Bien. Pero si surge algo grave y, por ejemplo, como los damnificados de La Plata, que en algún momento ayudamos también. El objetivo principal son los niños. Sí, son los nenes, sí. Pero ante cualquier necesidad que tenga la comunidad, ustedes están como institución. Exacto, sí, sí. Esto, además está decirlo, pero es sin fines de lucro, ustedes no persiguen ningún tipo de ganancia, solamente la ganancia es la satisfacción de ver a los chicos felices. Es así. Sí, realmente es así, Tito, la verdad que, como te digo, lo tenés que sentir, te tiene que gustar y la verdad que es abocarse a esto, a la ayuda y, bueno, nada, todos los que se suman al grupo son de esta clase de personas, ¿no? ¿Cómo logran, por ejemplo, la fiesta del Día del Niño, a cuántos chicos convocó en esta última edición? Yo creo que alrededor de 3.000 chicos. 3.000 chicos. Somos pocos, ¿sí? Después voluntarios vienen muchos, ¿no? Pero para organizar somos alrededor de 6, 7. 6, 7 personas. 6, 7 personas que empezamos a darle la forma al proyecto, al evento del Día del Niño y siempre le metemos un poquito de todo, ¿no? Y después se van sumando. Se van sumando, exacto. Y después en la fiesta en sí participan desde SCAO, bomberos, que son todos voluntarios, bueno, y gente obviamente que nos ayuda con la parte del armado, porque es todo un proceso, hay que armar. Después tenés desde el plan A, del plan B y el plan C, porque si surge algo ya pasás al plan B y el C, y bueno, y ahí es improvisar a veces, ¿sí? Porque hay veces que no sale como uno quiere, porque siempre... Pedido a donativos. Donativos, sí. Calculable que en la fiesta yo creo que alrededor de 80 cartas, 90. Trabajamos con los supermercados, que nos ayudan con la leche y cacao, después con los kioscos este año, que nos dieron golosinas, chupetines, después con los globos, también las papeleras que nos ayudan un poco con el tema de los vasos descartables, ¿no? Con las servilletas, y después convocar a todas las actividades que hay, ¿no? Tuvieron las chicas de circo, después estuvo Claudia Acosta con Gabriela también, haciendo la presentación del Día del Niño, luego estuvo los chicos de Buenos Aires, que vino Charlie A, con lo que fue campeón también de freestyle de fútbol, que también, bueno, también tiene todos sus costos, tenemos que solventar el gasto del boleto y todo lo que requiere, porque ellos vienen, pero bueno, hay que solventar algunos gastos. Imagino que ponerte a agradecer debe ser injusto, porque vas a caer en el olvido de muchos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que ayuda, ¿no? Sí, hay mucha gente que ayuda. Empresas también. Sí, sí, hay muchas empresas que ayudan. ¿La municipalidad se porta bien? La municipalidad, sí, se porta bien. Uy, lo pensó, lo pensó. No, 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 sí, sí, sí. Yo creo que todos ayudan, por ejemplo, desde Tránsito, de Guardia, Urbana, también recibió un subsidio que pudimos solventar algunos gastos también. Logística también. Logística también. ¿Las cooperativas? Las cooperativas, sí, sí, sí. ¿Telpín ayuda? Sí, Telpín ayuda. Si no tiras de orejas a Telpín. Vamos a tirar de la oreja también. Sí, bueno. ¿Calp? Calp, este año hay muchos que no participaron, ¿sí? Ajá. No participaron, esperemos que el año que viene se suba. Bueno, siempre arrancha la próxima. Sí, obviamente, por eso. Están las puertas abiertas para que vean cómo trabajamos. La verdad que trabajamos de una manera realmente lo más prolijo posible, ¿sí? Porque estamos trabajando con chicos, ¿sí? Y esto para la comunidad no... Y ustedes prácticamente dinero no manejan. No, no manejamos dinero. Claro. Posiblemente, obviamente, el subsidio, esas cosas, plata, pero después declaramos todo, obviamente. Como el año pasado que no era un subsidio y se declaró en que se gastó, obviamente, como para seguir trabajando, para poder seguir recibiendo, ¿no? ¿Sos papá? Soy papá de una hija hermosa que tengo. ¿De qué edad? Tiene 15, va a cumplir 15, perdón. Yo pregunto, ya andamos con la escopeta, yo también. Sí. Te pregunto esto, ¿no? Porque, ¿de dónde surge esta motivación de tanta sensibilidad por los chicos? Sí, más que nada mi vieja, che. ¿Tu mamá? Mi mamá siempre tuvo ese corazón solidario. Ah, mirá vos. Esa fue la parte que uno aprende de los padres, ¿no? Y mi vieja fue muy luchadora. Fue los primeros encuentros que tuvimos ahí en la canchita de fútbol. Ella se llevaba la olla, nos llevaba con la chocolatada. Y más que nada cuando uno es chico, uno lo vive, ¿no? Uno lo ve y lo vive y sé qué clases madre tengo y bueno, eso es realmente bueno. Eso es bueno porque uno, como yo siempre digo, somos todos educadores, ¿no? Y yo creo que tenemos que dejar algo en la tierra, ¿no? Y dejar ese mensaje. Entonces, yo creo que a partir de ayudarnos a hacer bien, dejamos ese mensaje de que estas cosas, estas fiestas lindas, como muchas fiestas que se hacen, tienen que seguirse haciendo, ¿no? Y más las acciones, porque los chicos de eso lo ven. Absolutamente. Y aprenden. Y después lo van a seguir. Es un efecto contagio. Exacto. Y después lo siguen. Queridos amigos, compañeros, el tollback, si son tan gentiles de cerrarlo, les voy a agradecer mucho. Entonces, ¿ahora qué queda? ¿Cómo cierran el año? Ahora que queda, estamos también preparando una jornada linda también, que bueno, es como medio sorpresa. ¿Para cuándo? Para diciembre. Diciembre. Sí. O sea, no podemos contar nada. No podemos contar nada. Pero sí. ¿Algo para los chicos? Sí, va a ser algo para los chicos. Qué bueno. Algo para los chicos y, bueno, es más, bueno, ahora nos vamos a abocar el 16, 17, 18, si no me equivoco. 18, 19, 20. 18, 19, 20, perdón. A la rural, bueno, agradecer al señor Tito también que nos convocó para estar y vamos a hacer un poco de recreación para los chicos. Vamos a hacer algunos que otros sorteos. Van a andar por Madariaga a ayudarnos a hacer bien y además hay que decir que van a llevar un poco de merchandising para vender. Sí, vamos a llevar unas tacitas, algunas cositas, vamos a hacer algunos sorteos. Si van a la rural, ahora en 20 días, vayan al stand de ayudarnos a hacer bien y compren algún pin, alguna alegoría. Sí, te cuento que vamos a hacer algunos juegos de kermés también. Buenísimo. Para que los chicos participen, que disfruten un poquito. Porque todo eso se vuelca después a las acciones con los chicos. Exacto, sí. La verdad que eso, bueno, es lo que sigue, ¿no? Y después, bueno, descansar un poco, voy a tener unas vacaciones y dos semanas nomás. Porque uno está encabezando y sigue y, bueno, no se puede parar. Bueno, Javier Cáceres es el presidente de la asociación, pero ¿quiénes más trabajan con vos? Nombre y apellido. No, sí, está Hugo Cepe. Hugo Cepe, de algún lado lo tengo. Sí, Huguito. Que Hugo también arrancó también conmigo a principios, no sé, el segundo año estuvo. Muy solidario. Sí, Huguito también. Después está Trinidad Porretti también, está Virginia García, está también Adrián Cáceres, que es mi hermano. Y, bueno, hay un montón de gente. Estos son los que... Son poquitos. Los poquitos, pero son los que hay... La columna vertebral. Exacto, sí, sí, son los que pensamos, desarrollamos. Soy el que más molesta a veces porque, nada, es llamar, mensajear y, bueno. Pero, sí, somos poquitos, pero, bueno, fíjate lo que... Con poco se hace mucho, ¿no? Bueno, es empujar, es empujar. Que esté viendo la tele ahora y diga, yo me sumaría a estos pibes, porque la verdad que hacen algo buenísimo. Sí, un contacto, de una manera. Un contacto, pueden escribir, sí, a través de Facebook, que es Agrupación Ayudarnos a Se Bien. Ahí pueden ver también todas las acciones que venimos haciendo hace años, hace cinco años ya. Y, si no, a través de un mail también pueden escribirnos, ayudarnos a se bien, arroba gmail.com. Ahí también pueden contactarnos. O, si no, les puedo dejar un teléfono que es 02267 1540 3959. No se lo acuerda nadie, es. No, pero no... Va a hablar al Facebook, mejor. Sí, sí, el Facebook. Ayudarnos a Se Bien. Agrupación Ayudarnos a Se Bien. Agrupación Ayudarnos a Se Bien. Ha sido un gusto. Bueno, gracias. Gracias, Pupi. Muy amable. Javier Pupi Cáceres. Vio que, normalmente, siendo un acto de mea culpa también y de autocrítica, los medios de comunicación nos ocupamos muchísimo de la política y la verdad es que la política debería siempre estar al servicio de la gente, pero no siempre está al servicio de la gente, no siempre la resuelve. Sin embargo, hay ciudadanos, no digamos anónimos, porque ellos son visibles, están, son conocidos, pero que, sin embargo, hacen mucho menos ruido y, realmente, con sus acciones simples y solidarias, logran cosas trascendentes para nuestra comunidad. Nos vemos la semana que viene, martes, 9 de la noche, aquí en Telpin TV Smart. Chau. Impecables. Impecables.